Granada está llena de historias bonitas por contar, de personajes que han hecho historia y debemos conocer, de hombres y mujeres, que en sus relatos nos llevan a la hierba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No había que recoger el estiércol, lo que producía el ganado, los animales, era la basura para los arados. Entonces en ese programa iba levantando uno, trabajando y ya cuando entramos a la escuela de minitas, ya había que repartir el tiempo, una parte para trabajar y otra para ir a la escuela. Como no había sino hasta segundo de escuela, tocaba repetir el que quería hacer unos años más de escuela, tenía que repetir segundo. De la familia de nosotros somos, o éramos siete hijos, cinco hombres y dos mujeres. Ya de la familia mía, ya sí fue como quien dice, cuando ya estaba joven que papá nos estimaba tanto que nos dio a todos los hijos, un lotecito, un aradito para que hiciéramos la casita cada uno. Ya yo hice casita en Vahitos, me casé con una hija de Hilario Aristizábal, que era de allí del Tambo, y nos fuimos a vivir a Vahitos, tuvimos diez hijos, nueve hombres y una mujer. Hace más de 40 años, una familia de este pueblo tuvo cinco hijos astres, y uno de ellos es Ramón Heriberto García Montes. Este simpático hombre, de cabellera blanca, ha tejido su vida pintada a pintada, combinando su labor de costurero con el campo, la canzarrería, la peluquería, y una interesante carrera como líder social y comunitario. Sí, yo cuando trabajaba allá en Vahitos, me gustaba mucho el trabajo comunitario, entonces entré a la acción comunal, a la junta, cuando eso se llamaba junta veredal, ya son juntas de acción comunal, entonces me han utilizado también bastante en algunos programas. Por aquí, a nivel del municipio, tenía mucha amistad por ahí con el grupo del consejo en esa época, entonces, en esa se trabajó bastante, y como le digo, en lo de la asociación ya nos tocó ahí, ya entre varios, tratar de crear la vereda de la selva, que fue pues otro avance también por ese sector de la parte de Santana, o cerca de Santana. Sí nos tocó unirnos, como le decía antes, con las veredas de San Matías, Minitas y Vahitos, que son las que cubren la salida de la carretera aquí por el hospital, por la María. Y además, esta carretera fue construida con el fin de salir de Granada a esas veredas, y por ahí derecho va al Peñol también, al Nuevo Peñol. Esa carretera sale derechito al Nuevo Peñol. Ah, sí, con la ayuda de algunos líderes de aquí del municipio, nos colaboraban para conseguirlos las máquinas, los recursos para la gasolina, porque había que darles el combustible, llevar máquinas, y las bolquetas para los firmados también, estar buscando bolqueticas prestadas, y sí, nos tocó una lucha muy larga, esa fue una lucha larga. Sí, viajar mucho a la entidad esa que le digo yo que me olvidó a mí el nombre, ADE. Cuénteme, ¿cómo fue esa historia? Que usted nos cuenta que había personas que no tenían con que dar la cuota para que pudieran electrificar. ¿Cómo fue todo el proceso de traer electricidad a muchas veredas acá del mundo? Sí, como tenían un promedio de usuarios que debían estar en el programa para poder aprobar el sistema de electrificación, entonces en las veredas había algunos que tenían capacidad y de sobra, y les provocaba, y otros casi que ni querían luz todavía, ni tenían la capacidad de ayudar, de hacer los aportes. Entonces tocaba a las juntas de acción comunal hacer programas, rifas, romerías, para aportar fonditos, para ayudarle a las personas pobres que no tenían con qué hacer los aportes para la electrificación. Y una parte era con el fin de que aprobaran la electrificación y otra parte era con el fin de colaborar ya ellos como pobres. Don Ramón, en su labor de líder comunitario, logró hacer muchas cosas por el bienestar de esta localidad. A esa carrera que emprendió en su juventud, se le pueden atribuir muchos logros, pero como él bien lo dice, los más rescatables pueden ser la construcción de la vía Granada-Vaitos, la electrificación para algunas veredas del municipio, la creación de la carrera Giraldo, y también la creación de la vereda La Selva. Don Ramón, ahora nos cuenta como en el año 1975, él, por razones de la vida, se convirtió en un sastre. Me tocó empezar como trabajando en el campo, de día y de noche, y de noche me venía a coser, a aprender a coser. Y empecé en enero. ¿En qué año fue? En el año 1975. En el año 1975. Y ya como Arnoldo, mi hermano, le dio paperas para esa Semana Santa, ya estaba aprendiendo, y tuve que ponerme a ayudarle a hacer el trabajo que tenía recibido. Me tocó un pégame de lleno, casi para esa Semana Santa, hacer pantalones. Y sí, yo he trabajado eso, esto, revuelto con el campo. Y tuve otro tiempo, que menudeaba, cuando eso era mercado el día domingo en la plaza, y menudeaba papas, estuve menudeando papas, hasta que al último compré el puesto de peluquería, y ya dejé el negocio de la papa, y me dediqué a la peluquería y sastrería, y me fui ubicando peluquería y sastrería, por estos lados de la variante, más que todo. Hasta que ya me tocó comprarle, y Arnoldo, mi hermano, allí la cacharrería en la plaza, y ya dejé la peluquería, y me dediqué al cacharro, y a la sastrería nomás. Más que todo, si ya hace días, para Semana Santa, para ejercicios, resultaba mucho, y en diciembre también, en diciembre para las primeras comuniones, resultaba mucho trabajito, pero ya estas otras fábricas, industriales, han acabado mucho, con este trabajo de la sastrería. Ya la gente, lo que es la gente joven, usa las ropas compradas, ya hay mucho viejito por ahí, que yo tengo, por ejemplo, clientes de Medellín, de Cali, que me traen los cortes, y les hago los pantalones, y vuelven y los llevan, y así por el estilo. Debido a su hiperactividad, como el mismo Ramón García lo cuenta, nunca fue un sastre de tiempo completo, muchos más oficios realizaba, y realiza al mismo tiempo, quizás por esta razón, él solo aprendió a coser pantalones. Y esta es la situación que hoy en día resulta, no tanta costura, sino mucho arreglo, mermar botas, subir botas, y así, en esta ropa que viene, confesionada, entonces, son programitas que, que hay que hacerle a la gente, como, subirles de botas. ... ... ... lo que normalmente resulta hoy en día que son los arreglos comenzando a hacer un pantalón pues la primera tonga que habría que hacer sería coger el metro para tomarle la medida a la persona medirle cintura, base, largo bota y rodillas ese es pues el primer trabajo luego ya tiende uno el corte en la mesa y empieza con esas lo que llamamos la escuadra y ahí lo rayando un porcentaje normalmente se se traza midiéndole con las medidas con mitad de medida porque eso va cortado en cuatro cuatro partes de las cuatro partes ya después saca un parte para los bolsillos la pretina pasadores cierre o botones y toca ya y toca ya empezar generalmente empieza uno a embolsillar a hacer el bolsillito de adelante que es eso embolsilla embolsilla las dos partes de adelante y luego las dos partes de atrás cuando ya están las partes de atrás y adelante embolsilladas se unen por los lados de por los lados de la cadera se unen las dos partes ya queda el corte en dos partes que queda unido por los lados de afuera y después de eso empieza uno a colocarle el corte de uno no es completo como este este tiene la pretina enterí y uno siempre corta la pretina por mitad de pretina entonces le coloca media pretina a un lado y media al otro cuando ya tienen pretinado y con los pasadores las dos partes lo le pega por ejemplo el cierre si es de cierre entonces ya luego pasa a cerrarles lo que llamamos las mangas o sea aquí de la base por este lado de adentro la parte de adentro de la base para abajo las dos partes luego coge la parte derecha el lado izquierdo y lo voltea al derecho lo empaca en el otro y le hace esto que llamamos aquí cerrar cerrar las dos partes ya que queda pegado es por por la parte de adentro de aquí a la parte de atrás y luego que termine ya la parte de atrás que coloca el pasador de la parte de atrás que es aquí ya le queda si es de botones para pegar los botones o si es de cierre le queda con un ganchito aquí el pantalón y luego entrar a marcarle ya lo que llamamos la bota normalmente le hace un doblecito más o menos de 7 centímetros hacia adentro y lo pega por dentro para que le quede como que no se quede viendo que no quede costura y entonces le queda y ya no es sino tenderlo en la mesa planchar y listo el pantalón cuatro horas en total es lo que tarda el sastre en hacer su pantalón claro que ya no hay tanta demanda como la existente a principios de los noventas y hacia atrás don ramón un sastre y líder del municipio compartió con nosotros parte de su vida un luchador incansable por el progreso de su pueblo y hombre entregado al trabajo la familia y su fe y su fe y su fe la familia y su fe y su fe y su fe y su fe